Tres recomendaciones fundamentales para el cuidado de nuestra planta begonia de flor. La primera, ubicación de la planta, ambiente interior con muy buena claridad, nunca que le dé el sol directo. La segunda, el riego, recomiendo un riego moderado en promedio una vez a la semana o cada 15 días dependiendo del clima. Y la tercera, el sustrato, recomiendo un sustrato que sea suelto, que tenga buen drenaje en donde el agua no se nos vaya a apelmazar. Si les ha gustado este short, regálenme un me gusta por favor y suscríbanse al canal.